En este caso vamos a trabajar con Tatiana, un look algo más sofisticado pero que nos permite también llevarlo de noche a una fiesta, no solamente en algo muy formal, puede ser una fiesta típica de Bali con esos trajes de lino blanco, pero el look le va a dar a pasar algo más de elegancia, elegancia dentro de lo que es una chica desenfadada que no quiere ir muy formal. Vamos a cargarle la parte de la coronilla, aquí ya el cargado es un poquito más a conciencia y cargamos en forma de triángulo, si podéis ver, toda la zona de la coronilla. En este caso trabajamos con una laca de fácil cepillado para que en cualquier momento tenga la opción, ya que vamos a trabajar con dos trenzas a ambos lados, de quitarse la mitad de la noche. El aspecto clevada va a ser en los laterales volumen en forma de onda y en la zona de la coronilla un volumen desenfadado. Vamos a mantenerle las rayas en el medio. No hay nada como un complemento a tiempo en un peinado de noche, ¿lo viste? Cerramos. Cerramos y dejamos la trenza hecha. Y esta trenza completamente la vamos a llevar hacia atrás. Y ya tenemos un look de noche. ¿Cómo te sientes? Gracias. Gracias. Este vengo.